Amigos de Mundo Hispánico, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. En estos precisos instantes estoy aquí en la ciudad de Doraville, donde está ocurriendo un operativo de inmigración. Y los invito a que compartan este video. Lo que estamos viendo en estos momentos es un operativo de los agentes federales. Están tratando de sacar a los hispanos que están en esta camioneta. Podemos ver cómo los agentes federales tienen rodeada la camioneta en colaboración con la policía de Brujeven. Compartan este video, compartan este video. Está ocurriendo ahora mismo en la policía de Brujeven, aquí en la ciudad de Brujeven. Un grupo de hispanos rodeados por los agentes federales. Llamaron a inmigración, perdón, los de inmigración llamaron a la policía de Brujeven para que saque a los hispanos de la camioneta. Son varios latinos los que están adentro. Compartan este video, ocurriendo en estos momentos. Los hispanos se rehúsan a bajarse. Ellos se niegan a bajarse. De hecho, el muchacho me llamó por teléfono. Va acompañado con su esposa. Iban al trabajo cuando fueron rodeados por la camioneta de ICE. Y la policía de Brujeven los está presionando para que se bajen. Vamos a ver este ángulo. Compartan este video para todas las personas que están viendo esto, ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Brujeven. Los hispanos se niegan a bajarse. Los tienen rodeados, los están presionando para que se bajen. El señor va acompañado con su esposa. Me habló por teléfono para decirme que está preocupado por lo que está ocurriendo acá. La policía de Brujeven los está presionando para que le abra la puerta y se bajen. La policía de Brujeven los está presionando para que le abra la puerta y se bajen. Abren ellos, no pueden hacerles nada, ¿no? En teoría. Vamos a ver qué pasa. Ok. Compartan este video a todas las personas que están conectando. Tenemos agentes de inmigración con la policía de Brujeven rodeando esta camioneta. Hay hispanos adentro y ellos se rehusan a bajarse. Esto es en unos apartamentos en la ciudad de Brujeven, aquí por Beaufort, Huawei. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver si los bajan a la fuerza. Vamos a documentar esto. En teoría, si no tienen una orden judicial, no deberían de. Vamos a ver. Los oficiales de ICE andan en este vehículo negro Chevrolet y en esa Ford y los policías de Brujeven son dos. Hay dos patrullas también que son los que están presionando al conductor para que se bajen. Les están enseñando ahora mismo una fotografía. No sabemos de quién. Estuve hablando con la señora que está al interior y con el conductor. Ellos se rehusan a bajarse. No se quieren bajar. Vamos a ver en qué termina esto. Si al final de cuentas deciden hacerlo. Estaremos acá y tenemos nuestro derecho de estar cubriendo esto. Viene otra patrulla de Brujeven. Parece que la cosa se está poniendo más caliente todavía. Hasta ahora todo está profesionales. No nos han molestado por hacer nuestro trabajo. Generalmente no les gusta. Viene un oficial latino. Lo trajeron para que en español le diga a las personas lo que van a hacer. ¿Tú no tienes papeles? Un oficial latino que viene acá para que les hablen español a las personas que están adentro. Compartan este Facebook Live. Compártanlo por todo Georgia. Sepan lo que está ocurriendo hoy. Están revisando los documentos para la persona que están buscando. Vamos a ver si se llevan a todos los que están adentro de la camioneta o solamente el que busca. Le está preguntando al oficial que por qué no se quiere bajar del carro. Dice el oficial de Brujeven que la inmigración los llamó para que bajaran a las personas. Gracias. 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 Le está pidiendo identificación. Ahí viene una hispana. Seguramente les traje sus papeles ahí a la mano para que los puedan ver. Vamos a ver si lo convencen para que se baje. Vamos a ver varias patrullas de la ciudad. La patrulla de la ciudad supone que en teoría no trabajan con inmigración, pero aquí están cooperando con ICE. Sin duda alguna esto los va a dejar muy mal parados. Vamos a contactar al mayor Gurley más tarde y al oficial niño para que nos cuente cómo, a qué se debió este trabajo que están haciendo con inmigración. En teoría la policía local no coopera con ICE, pero podemos ver aquí todo lo opuesto. Están presionando al conductor y a su acompañante para que se bajen. Toda la mañana en Estados Unidos los agentes de inmigración, toda la mañana, muy, muy agitados. Todos los agentes de inmigración, todos los agentes de inmigración, todos los agentes de inmigración. Están preguntando si se llama Giovanni. Dice que tiene una orden de arresto, pero usualmente ICE no anda orden de arresto, a menos que estén trabajando con los marshals. Usualmente ICE anda una orden administrativa de deportación. Es una orden de deportación. El oficial está diciendo que el gobierno de Estados Unidos asegura que él no debe estar aquí, por lo cual tiene que bajarse. Compartan este video, compartan este video, mi gente. Compartan lo ocurriendo ahora mismo en el estado de Georgia, en Atlanta. Los agentes de inmigración, en conjunto con la policía local, obligando al conductor y a su acompañante, su esposa, para que se bajen de la camioneta, camioneta de trabajo. Los abordaron justamente cuando ellos salieron del apartamento. trajeron un oficial latino para que les traduzca y los convenza de que se bajen. Compartan este Facebook Live, por favor, compártanlo, déjenle saber a sus amigos y familiares que la situación en nuestro estado está caliente. Pero ellos se rehúsan a bajarse. Le está pidiendo la licencia de conducir. Le dice que no tiene licencia y le está cuestionando que por qué está manejando. Le dice que se baje del carro porque no va a estar aquí todo el día. Le dice el oficial que traen una orden de arresto contra él, pero generalmente no es orden de arresto. Dice que el oficial le dice que él va a estar ahí parado hasta que hasta que él se baje o de lo contrario lo va a arrestar por manejar sin licencia. Bueno, mucha presión que tiene que salir ahora, le dice. Ejerciendo bastante presión. Son las leyes de Georgia, dice. Son las leyes de Georgia, dice. Contáctense, conéctense y comparten este video, por favor. Ocurriendo en Atlanta, Georgia. Agentes de inmigración y los agentes de la policía de Brujeven presionando al conductor y a sus acompañantes para que se bajen de la camioneta. Vamos. Dice que no se van a ir si no se lo llevan. Que no se van a ir hasta que se lo lleven. Tiene que bajarse. ¿Qué pasa? Que si va a estar cinco horas encerrado ahí, las cinco horas van a estar esperando ahí, le dijo el oficial. Que van a estar ahí hasta que salgan, le está diciendo. Que pueden ser desde una hora hasta todo el día, dice. Pues el mundo hispánico también estará por acá todo el día. Vamos a estar aquí todo el día. Si es necesario, vamos a estar aquí todo el día también. Vamos a documentar bien esto. Así es que yo estoy seguro que ustedes también quieren saber lo que está pasando. La ciudad de Atlanta, Georgia. Aquí su reportero Mario Guevara. Compartan este video, por favor. Dejen saber a sus amigos y familiares cómo está la situación aquí en este estado. ni la ciudad de Atlanta, Florida. No, vamos a ver. Pero ya es así. Simplemente. No. Bueno. Ahí se hizo de ladito y está dejando todo en manos de la policía local Vamos a contactar más tarde al oficial Carlos Niño y al mayor Gurley Al jefe de la policía para que nos explique por qué están presionando a estos hispanos Para que se bajen sabiendo que ellos no son agentes de inmigración Pueden ver mucha presión, mucha presión Tres patrullas de la ciudad de Brujeven Con los dos vehículos de ICE Muchísima presión, muchísima presión para que esta persona se baje Vamos a tratar de agarrar otro ángulo del suceso Pueden ver Este visto desde otro ángulo Camioneta Ford Este es otro ángulo de la situación ¿Son sus familiares, señor? No Dice que van a estar todo el día aquí hasta que ellos se bajen Si es que eso es lo que han dicho Probablemente se van Probablemente se van Se van, se van, se van Se van, se van, se van Bueno, sin duda alguna La presencia de las cámaras como siempre hace la diferencia Vamos a ver que termina esta situación Todo tuvo un final feliz al parecer para esta persona Pero vamos a contactar al oficial Carlos Niño Y al mayor Gurley para que nos explique Por qué la policía de Brujeven estaba presionando a estos latinos Para que se bajaran de la camioneta Se van, se van los oficiales de ICE Se dieron por vencidos Los oficiales de ICE se van Pueden ver acá Vamos a ver si la policía va a estar aquí todo el día Hasta para arrestar a esta pareja Vamos a ver Qué es lo que van a hacer Pero Los oficiales se van Vamos a estar pendientes No nos movemos de aquí hasta que finalice esto ICE ya se fue Solo quedó la policía de Brujeven Vamos a ver si se salen con la suya De arrestar a este hispano por manejar sin licencia El oficial lo amenazó con eso Le dijo que lo iba a arrestar por manejar sin licencia A pesar de que no estaba manejando Estaba detenido Está parado Vamos a ver en qué termina esta situación Pero ahí se retiró del lugar Solo quedan las tres patrullas de la policía de Brujeven Un oficial latino que trajeron para convencer a los latinos A los hispanos de que se bajaran de él la camioneta Aquí estaremos hasta que esto concluya Mucha paciencia Mucha paciencia Para los que recién se acaban de conectar Estoy acá en un complejo de apartamento de la ciudad de Brujeven Aquí cerca de Atlanta En el área de Beaufort Highway Donde los agentes de ahí rodearon una camioneta Con dos o tres personas adentro Latinos Vamos a ver si están bajando Se están bajando La muchacha corrió No perdió tiempo Muy inteligente Muy inteligente Vamos a ver Solo quedó el conductor adentro Hay varios trabajadores Hay como cuatro trabajadores Y yo creo que se van a correr Se van a correr Los estaban esperando Los estaban esperando los agentes de ICE Vamos a documentar esto Se le corrió Se le escondió por esta área Le tendrían una trampa Vamos a ver Vamos a ver ¿Lo tienen allá? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero se escondieron Muy inteligentes Ice no habla de sus tácticas Siempre el vocero de Ice nos ha dicho Que sus tácticas no las revelan Pero ahora acabamos de ver cómo trabajan El oficial sarcásticamente le está diciendo Que si ha hablado inglés ahora Porque antes no le hablaba en inglés Le está diciendo que si se hubiera quedado en su camioneta No lo iban a sacar Pero como él salió corriendo Lo bajaron ¿Qué pasa? un trabajador un joven hispano así terminó en el suelo un joven hispano se le nota que trabaja en la pintura terminó en el suelo tras haberse corrido de los agentes de ice no tuvo suerte pero si sus acompañantes las dos personas que van con él si lograron evadir a las autoridades se encerraron en su apartamento están felices se nota como se como se ríen están esperando que venga la camioneta para el vehículo para llevárselo ya quedó la camioneta donde estaba el muchacho hispano ya va de camino va a ir a un centro de atención de ice de atlanta posteriormente lo van a hacer lleva a trasladar a la cárcel de stuart dependiendo la situación le pueden dar una fianza de 12 mil 15 mil dólares así funciona la ley así funciona todo en eeuu todo es cuestión de dinero despidiéndose muy amigablemente después de haber trabajado en conjunto vemos la policía de brujer ven cooperando con inmigración un mensaje completamente diferente al que las autoridades han mandado en el pasado a la comunidad latina la policía le ha dicho frecuentemente a la comunidad latina que pueden confiar en ellos pero aquí lo vemos trabajando con inmigración sin duda alguna esto afectará las relaciones entre ambas partes vamos a contactar más tarde al mayor gurli y al oficial carlos niños para que nos den declaraciones sobre esta situación y le van a tomar fotografía quién sabe para qué quién sabe para qué dice que para ver si lo hirieron dice y así terminó esta situación para este joven latino iba a trabajar con sus con sus compañeros con dos personas más las cuales lograron correr y esconderse en el apartamento pero él no tuvo su suerte le podría preguntar algo los oficiales pero ellos no están autorizados a hablar con la prensa ellos tienen su portavoz entonces no están autorizados hablar con la prensa no van a responderme nada de lo que les pregunte pero ya ven quedó en evidencia lo que estaba trabajando en conjunto lo que hicieron por ahí se ven los almuerzos de los muchachos por ahí se ve la las bananitas los refrescos que llevaban para que llevaban para su día de trabajo lastimosamente ese día se los se los complicaron se retiran los agentes de ice ahora sí de verdad ahora sí de verdad se retiran vamos a ver si la policía de brujer ven sigue por acá en el área para las personas que se acaban de conectar el mundo hispánico estamos comprometidos con nuestra comunidad por eso es que damos cobertura a este tipo de historias desde el lugar de los hechos justamente donde ocurren la primera enmienda de la constitución nos ampara y nosotros salimos a las calles a buscar a los agentes federales para exponer estas realidades y dejarles saber a ustedes lo que ocurre aquí en el estado de georgia donde básicamente inmigración no da tregua a indocumentados inmigración está literalmente en una cacería de inmigrantes indocumentados lo hemos podido documentar tan sólo hoy han andado en tres vecindarios aquí tuvimos suerte lo encontramos en otros dos llegamos tarde pero han arrestado varias personas este día han arrestado a varias personas y los últimos pues son los que acabamos de presenciar en esta camioneta de tres hispanos que iban al trabajo solamente uno arrestaron que al parecer el que buscaban al parecer pero los otros dos los dejaron que se metieran en su apartamento verdad por lo menos no sólo llevaron a todos hasta donde sabemos y esto ocurrió en conjunto con la policía de bruceven pudimos fuimos testigos como el oficial estaba presionando para que bajaran de la camioneta lo estaba básicamente diciendo que los iba a arrestar que lo van a esperar cinco horas era necesario quedó en evidencia como la policía coopera con ice aquí los tenemos verdad bien documentados como la policía está entregando a inmigración bueno básicamente está cooperando con inmigración y coopera para que los detengan a los inmigrantes indocumentados ocurrió ahora mismo muchas gracias a las miles de personas que han estado conectadas de este facebook live muchas gracias por estar pendientes en sintonía de los reportes del mundo hispánico sin duda alguna reiteramos el compromiso con ustedes darles noticias frescas desde el lugar de los hechos ahí se han dado bien activo esta semana y ahora los agarramos así es que con esto me despido mi gente comparten este vídeo que le dé la vuelta al país hagámoslo viral muchas gracias por seguir las noticias del mundo hispánico hasta pronto su reportero su amigo mario devara recuerde lo dio primero aquí